Buenas noches Isuara es el Dios manifiesto, es el Dios de los cristianos, es el Dios de los musulmanes, es el Dios de los judíos, pero eso tienen que saberlo diferenciándolo del Dios absoluto, del cual no hablan los cristianos, del cual no hablan los musulmanes, del cual no hablan los judíos. Entonces, Dios el absoluto es algo inconcebible por la religión. Y Isuara se desprende de Dios el absoluto que es para Abraham. Isuara es el padre Jehová y Yahvé de los cristianos, es el Alá de los musulmanes, el Dios de los judíos, el gran sol espiritual central de los metafísicos, ¿se están ubicando? Sí, más o menos, ¿verdad? El lobo de los esotéricos, el gran arquitecto de los mazones, para que se ubiquen más o menos. Incluso ese Isuara no se comprende mucho, la gente en su mente no tiene a cabalidad claro que es Isuara. Vamos a tratar entonces de descubrirlo. Les había hablado de Parabrahman, Parabrahman te cede a Isuara. Es Dios mismo, pero inmanifestado. Por eso le puse la pantalla negra. Parabrahman, decreto. Yo soy. Realizando la existencia eterna de la conciencia de Parabrahman, lo absoluto, sin diferencia, sin igualdad, ni oposición. Parabrahman, abarcando los obuestos de todas las polaridades, sin conflictos, juicios ni juzgados, más allá de toda contradicción. Es el no problema. O sea, tú tienes un problema, ¿dónde te vas a meter? En Parabrahman. Porque ahí se desaparecen todos los problemas. Entonces, Parabrahman, Dios como el absoluto, inmanifiesto, inmanifiesto, trascendente, inmanente, existencia, no existencia, madre eterno, madre divina cósmica. Es lo primero que siempre ha existido, existe y existirá, indestructible, eterno, más allá de cualquier concepción, aquel de que nada puede decirse, sin principio ni fin, incalificable y sin segundo, es todo. Pero cuando uno dice es todo, y después se va y se toma un helado, así es todo, se toma un helado muy sabroso. No entendieron qué es todo. Por eso es que hay que desglosarlo, descomponerlo, para que entiendan cuando se dice qué es todo, a qué nos estamos refiriendo. Quería decir algo. Sí, quería preguntarte algo, porque se dice que Ishuara es el Padre eterno dentro de la Iglesia Católica. Sí, sí, es eterno. Allí hay un río, ¿no? Sí, la concepción que tiene el cristiano cuando dice Padre eterno es de Ishuara, no es el contenido que quiere decir Padre eterno. Sí, dime. ¿Y cómo hacemos para llegar a Padre Abraham? Después pasar la primera iniciación cósmica, la segunda iniciación cósmica, la tercera iniciación cósmica, la cuarta iniciación cósmica, la ascensión cósmica, y después pasar al astral cósmico, empezar todo, después pasar al mental cósmico, y todo, mi amor, por favor. Es un camino de nunca trabajo, pero, como la información existe, pues se las doy, y pueden hacer como que digamos unas aproximaciones. Cuando tengan un problema yo me meto en Parabrama. Ahí empiezan a desarrollar un poquito de lo que es Parabrama, más allá del bien y del mal. Yo no estoy en la conciencia de Parabrama, ni nada que se parezca, pero hay veces que desarrollamos algunas conciencias en la vida del mundo. Cuando uno es un empleado público con un cargo de dirección, por ejemplo, uno es director de una escuela de música, yo fui director de los programas de música del Instituto Nacional del Menor, y tenía empleados a mi cargo. Uno no puede despedir a nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen un protocolo, todos los empleados públicos tienen un protocolo que para poder ser despedidos, tienen que tener tres ausencias, tres no sé cuántos, a mandar después una carta, después que se mandan tres cartas. Todo un protocolo total que para despedirlo es más fácil aguantarse lo que despedirlo. Bien. Entonces uno tiene que aprender algo, muy interesante, a convivir con aquello que es problemático, o que se vaya solo. En la metafísica, gracias Padre, nunca hemos votado a nadie, jamás. Por ahí ha habido unos descarriaditos que han dicho que nos votaron, pero eso es mentira porque no tienen ni carta donde se les votó, ni nada de eso. Y al revés, pues yo tengo solo las cartas de renuncia de ellos, lo que quiere decir que nunca se les votaron, porque una persona que renuncia es porque nunca se les votó, la persona votada del lugar no tiene para qué renunciar. Lo que quiero decir es que en la metafísica no se vota a nadie. Porque para Brahman no hay ni personas ingresadas, ni personas votadas. Entonces cuando hay una energía que no es acorde, que no es armónica, inmediatamente lo que uno puede hacer es mentalizar, y para eso hay seres que se ocupan de eso, para que se vayan solos sin ir a la dificultuosa e imperante necesidad de votar. Mi acuerdo, esto todo es para Brahman, lo que estoy hablando, cuando me nombraron subdirector de la Escuela de Nuestra Juan Manuel Olivares, la Ana Merceda Suárez Bogele, que fue la directora de ese conservatorio, me dijo Rubén, ahora que tienes cargo de jefe, acuérdate de algo, nunca votes a nadie, que nadie te eche la culpa de haber votado a nadie, porque eso es terrible. Uno no sabe si es un padre, familia, lo deja sin comida, una cantidad de cosas. Y aprendí eso durante toda mi vida, porque siempre tuve cargos directivos. Y en la metafísica igual, que se vayan solos. Hoy tenemos un caso, de una persona que no está aquí, inventó miles de cosas, ninguna razonable. Pero, cuando estaba aquí sentado dije, no está, porque no le corresponde, porque la energía lo votó. Ahora, cuando la energía vota a la persona, la persona pues inventa, Ah, no, que me hicieron esto, no, que me miraron mal, ah, no, que esto, que aquello, busca razones. Pero la verdad es que no están. Como al revés, usted puede ser votado de aquí y volver. Como tantos discípulos han sido votados de cantidad de templos, y vuelven. Y cuando vuelven, son bienvenidos. Bien, ¿qué es lo que les quiero decir? En Parabrahman, cuando uno tiene esa conciencia, uno ya no mueve karma. Uno no mueve nada. Las cosas se mueven solas. Es un estado. Yo no lo tengo, pero uno puede ensayar a ver cómo empieza a ir en ese estado. Es un estado de convencimiento plena y absoluto. Subtitulado por Jnkoil